En esta prisión no hay barrotes en las ventanas, no existen dispositivos de seguridad como cercas eléctricas o torres con francotiradores y los alrededor de 250 presos que puede albergar atienden a talleres de cocina o aprenden a tocar la guitarra en el estudio de música. Aunque suene algo extraño hablamos de una prisión verdadera. Desde que las personas vivimos en sociedad se han establecido normas que garanticen el orden público, el respeto mutuo y la sana convivencia. Hoy en día esa función la cumplen las leyes y su incumplimiento trae consigo sanciones siendo una de las más comunes y drásticas la privación de libertad, la misma que ha sido vista como una forma de combatir los problemas sociales de la delincuencia. El hecho de estar encarcelado trae consigo consecuencias psicológicas importantes, como ansiedad, baja autoestima y la falta de control sobre la propia vida. Todo eso provocado por la tensión emocional que existe dentro del ambiente penitenciario. En la actualidad existen corrientes que ven la pena de prisión como un método obsoleto e inhumano donde se intenta llevar a cabo una sustitución de la pena de prisión que tienda a una verdadera reinserción y resocialización del encarcelado. La prisión de la que hablamos en este video es la prisión de Halden en Noruega, un penal de máxima seguridad situado en un pequeño municipio del mismo nombre, ubicado en el sur del país escandinavo, a dos horas de auto de la capital Olso y cerca de la frontera con Suecia. Algunos la definen como la cárcel más lujosa del mundo, otros como la más humana de las prisiones. Después de visitar sus instalaciones nadie diría que se trata del segundo centro penitenciario más grande de Noruega. La prisión fue diseñada con un enfoque en la rehabilitación como una especie de aldea haciendo que los presos puedan considerarse parte de la sociedad. Cada celda de la prisión mide 10 metros cuadrados y tiene un televisor de pantalla plana, un escritorio, una mini nevera, un inodoro con ducha y una ventana vertical sin barrotes que deja entrar más luz. Cada 10 a 12 celdas comparten un área común con una cocina y una sala de estar. La cocina tiene cubiertos de acero inoxidable, platos de porcelana, una mesa de comedor y la sala de estar tiene un sofá modular y un sistema de videojuegos. Los presos están encerrados en sus celdas 12 horas al día pero se les anima a maximizar su tiempo al aire libre. Los presos tienen un incentivo de 53 coronas, el equivalente a 9 dólares americanos, al día para salir de sus celdas. El gobernador de la prisión declaró que cuantas menos actividades tienen los prisioneros más agresivos se vuelven. En ese sentido existe una casa de actividades y de 8 am a 8 pm se realizan prácticas en senderos y cancha de fútbol, además de clases de carpintería, cocina y música. En el estudio de mezcla los internos pueden grabar música y un programa mensual transmitido por la estación de radio local. Una biblioteca con libros, revistas, un gimnasio con pared de escalada y una capilla también están disponibles. En 2014 una compañía de televisión finlandesa llevó al ex director de prisiones de Nueva York, James Conway, a visitar Halden. No creo que se pueda ser más progresista y liberal a menos que se les den las llaves de la cárcel a los presos. Fue su veredicto después de recorrer el lugar. El resultado se debe también de estas prisiones a una importante inversión económica. El gasto en la prisión de Halden, de hecho, supera los 90 mil dólares por recluso por año, tres veces más que el de Estados Unidos, el país con más gente encarcelada del mundo. Este sistema basado en el enfoque humano ha sido blanco de críticas y muchos lo consideran demasiado blando. Sin embargo, es difícil argumentar que no funciona ya que la reincidencia criminal en ese país es de 20%, una de las tasas más bajas del mundo. Déjame tu opinión sobre esta cárcel en los comentarios. Si te ha gustado este video te agradecería que lo apoyes con un like y considera suscribirte a este canal para que puedas disfrutar de otros videos similares. Mi nombre es Juan y por el momento solamente me queda decirles hasta una próxima ocasión.